Pese a muchos reclamos generados, la Asamblea Legislativa aprobó un decreto transitorio que permitirá ascensos a comisionados dentro de la Policía Nacional Civil con solo aprobar un curso de dos meses. La ley manda a la Academia Nacional de Seguridad Pública a garantizar la preparación de este personal, pero los diputados dicen que hay muchos atrasos. Creo que esta Asamblea Legislativa y con todo el respeto que me merece, no debiese traer a la mesa este tipo de discusiones o aprobación de decretos o simplemente la emisión de dictámenes, porque esta es una tarea que le corresponde eminentemente a la estructura de seguridad pública y que la ley de creación de la Policía Nacional Civil, que surge precisamente de los acuerdos de paz, debió tener un estricto cumplimiento en el tiempo, en el lugar, para técnico, pero que lamentablemente eso no ha sido posible por más de 10 labios años. El director de la Academia Nacional de Seguridad Pública pidió a la Asamblea no seguir autorizando estos cursos con los que se facilitan los ascensos, pero los diputados ignoraron la petición.